ingresamos al bloque final de mesa de campeones con la actualidad que nos ha dejado el fin de semana es tocar en la categoría más importante de brasil comenzó su campeonato con dos fechas y la especial motivación para los argentinos de ver en acción a matías rossi representando a toyota gasú racing estamos con jorge dominico para analizar lo que pasaba en goiania la puesta en marcha de esta categoría que hasta aquí era toda de chevrolet pero que ahora tiene un tercio del parque automotor ocho autos que representan a toyota siguen siendo mayoría 15 los de general motors con la marca cruz jorge y además vemos la moto gp no con tanta novedad que ha dejado el segundo gran premio del año en andalucía en el mismo circuito de jerez de la frontera donde arrancó el campeonato el domingo anterior cómo te va hola jorge buenas noches y la verdad es que la actividad internacional que nos abocó el fin de semana con el motociclismo por un lado toda una semana frenética con un marc márquez del cual estaremos hablando particularmente por esa lesión que mencionábamos hace una semana y que prácticamente lo tuvo a punto de correr en andalucía y luego de toyota el ingreso de la marca y además con qué suceso veremos los resultados tan positivos que consiguió la marca en el stock de brasil arrancamos por goiania allí estuvo corriendo ayer las dos competencias se les tocar las compartimos las dos competencias se les ocurrió en el primer entrenamiento sexto en el segundo y clasificó octavo ha sido una correcta partida y venía por el lado externo es el tercer auto que se ve en la línea de afuera y va a buscar por afuera avanzar en una posición fíjense que es el auto que se excede de lo que es el pianito este y se va al pasto perdiendo allí un par de posiciones lo hacen caer fuera del grupo de los 10 porque explicamos jorge es importante terminar la primera carrera dentro del grupo de los 10 de esta clasificación perder en la grilla de la segunda claro y ha sido muy destacado porque rossi a partir de ese momento comienza a hacer una remontada a ganar posiciones en pista con un auto que tenía prácticamente el mismo ritmo que sonta que estaba adelante comandando desde el inicio y eso se iba a ir corroborando con el pasar no solo de esta carrera sino de la otra rossi llega prácticamente a las puertas y a estar en el décimo lugar lo que le iba a permitir largar en pole pero aquí está la lucha junto a víctor hens gary dosman estaba adelante porque entre los tres luchaban para ser décimo porque la siguiente carrera invierte las 10 posiciones y le permite largar en pole ricardo sonta conocido en la argentina por su participación en la fórmula 3 sudamericana cuando su época también pasó a la fórmula 1 corrió la fórmula 1 y la estaba corriendo hace unos cuantos años de tocar ganaba con un toyota corolla la primera competencia en esta revista invertida que iban a venir para adelante tanto sonta como rubiño barriquelo el compañero de equipo matías rossi así está la imagen precisamente de quien va a estar corriendo este año en el super desde 2000 en la escuadra tta y el momento en el que toma la primera posición que no abandonaría hasta el final rossiño barriquelo con tanta historia se constituía en el ganador de la fecha número 2 y un pequeño desliz de rossi lo hizo ir por el pasto y perder algunas posiciones en esta competencia aprendiendo muchas cosas el dominio del push to pass que te permite una potencia extra en una vuelta pero la siguiente no la puedes usar para defenderte bueno una situación compleja barriquelo piquet y bruno baptista los dos que completaron el podio de la segunda carrera alargando desde el fondo y decíamos lo destacado de toyota que también con sonta con barriquelo terminaron siendo protagonistas en este ingreso en el stock car la importancia de que en la región comienza a ver automovilismo se puso en marcha el stock car que ahora tiene dentro de dos semanas su próxima competencia en cascabel a ver qué decía matías rossi a propósito de su debut en la categoría brasileña no fue la corrida que esperaba cometí algunos errores que se notó mucho en el resultado final en la primera carrera sobre todo la más complicada la que con la que fue difícil todas las dos carreras porque me fui afuera salí de pista y eso me complicó mucho así que felicito al equipo full time a todo toyota gasur racing brasil porque el equipo hizo un muy muy buen trabajo con todos los autos así que estoy conforme con lo previo con lo que hice el día sábado muy bien y el domingo no me salieron las cosas como esperaba era el objetivo poder terminar dentro de los 10 no lo pude lograr así que aprendí aprendí cosas fue un buen fin de semana en general no no terminó con el resultado que esperaba así que bueno un poco mal un poco mal en ese sentido y con ganas de esperar la segunda carrera en imola se presentó otro argentino en la fórmula renault euro cap franco colapinto que terminó sexto en la carrera del sábado y séptimo en la del día domingo y con estos puntos mantiene segundo lugar en el campeonato detrás del brasileño cayo colet pero repasamos la moto gp gran premio de andalucía la nota saliente fue lo que pasaba con marc márquez finalmente ausente de la carrera a pesar de que el día sábado hizo el intento en clasificación había entrenado pero el cuerpo no estaba en condiciones tal cual el mismo señaló de tomar parte de la competencia márquez que fue noticia toda la semana jorge después de aquella tremenda caída una semana atrás recordamos en la carrera inicial había recuperado muchísimo terreno estaba guineando por el segundo puesto estaba tercero y fracturaba el húmero martes era operado en barcelona día por día el domingo la caída el lunes la llegada a barcelona el martes la operación el miércoles consigue salir de la clínica haciendo algunas pruebas como increíble verdad porque el húmero fue fijado con una placa de titanio 12 clavos para esa fractura y que hoy por la mañana márquez dio a conocer de hecho porque después de terminada la carrera de andalucía mostró un vídeo fenomenal de una información en 3d de cómo había quedado ese hueso y la manera increíble en la que él volvió repito día por día para estar después en jerez y hacer los entrenamientos y clasificar el sábado antes de tomar la decisión los preparativos el jueves sorprendida llegando el viernes no tomaba parte de esta imagen del día sábado por la mañana cuando participaba de los entrenamientos y quiero destacar la sapiencia porque lo que parece una locura para muchos esto de intentar correr con el número recién operado todavía sin sellar apenas fijado con la placa de titanio es una cosa realmente de locos pero marc estaba pensando en todos los riesgos cuando sintió el sábado en clasificación que perdía algo de fuerza en algún momento y podía peligrar después una caída peor decidió no tomar parte del gran premio y ceder los puntos tal cual y la competencia que pasamos a ver ahora fue otra vez para fabio cuartararo el piloto francés de llamaja que había ganado la carrera inicial que había hecho la pol otra más a pesar de que el tiempo de madrid finales se había superado pero se dio el límite de la pista por lo que cuartararo quedó con la pol y aumenta su registro de tantas vueltas rápidas pero no sólo los sábados también los días momentos nuestra consistencia una un gran ritmo a sus espaldas él se dio lo más saliente allí en la salida la pasada de viñales que le hace caer algunas posiciones adelante nada por discutir lo lindo estuvo en la batalla por el segundo puesto realmente las llamajas de viñales y rossi llamaja detrás de un manto de duda por algunas fallas en los motores que han sido revisados en japón sin embargo llegaron en posición de podio y la duda también estaba en si viñales si no peleaba tanto con rossi podía seguirle o no el ritmo a cuartararo parece que no pero en algún momento viñales logró hacerlo y destacado los pilotos que vienen también detrás francesco bañalla uno de los jóvenes que está haciendo sus primeras armas y casi llega al podio y también abandonó por problemas de motor la victoria entonces de fabio cuartararo el piloto francés 50 puntos contra 0 del defensor del título marc márquez volverá en berno en república checa dentro de 13 días exactamente desde que estamos al aire en este momento dijo volveremos con toda la fuerza pero la pregunta jorge es si mantiene consistencia cuartararo qué complejo va a ser en un campeonato más acotado de apenas 13 competencias por lo menos lo que se sabe hasta ahora a diferencia de otros años que tiene 19 20 carreras si le alcanzará a márquez para recuperar esta diferencia no claro de 13 carreras que ya se disputaron dos quedan 11 yo te hago una cuenta simplemente matemática hay 50 de diferencia entre los dos si márquez gana las próximas 10 carreras sin problemas y cuartararo llega detrás aún así van a llegar empatados a la última fecha esto quiere decir que márquez tiene que ir por todo que no puede ceder y hasta en algún momento depende de alguna complicación de cuartararo obviamente siempre que el francés se mantenga en este ritmo el gran conocedor del motociclismo en el equipo campeón es jorge dominico gracias por el aporte jorge un abrazo jorge luis estaremos en contacto cuando lo deseen bueno el próximo fin de semana el gran premio de gran bretaña en silverton para la fórmula 1 estaremos atentos a lo que sucede allí mañana a las 21 estará claudio leñani por el garaje con campeones news mientras que cada domingo seguimos repasando la riquísima historia de carlos alberto reuteman en historias de campeones con carlos alberto leñani con mesa regresamos el próximo lunes a las 21 por la atención gracias buenas noches auspiciaron mesa de campeones volcar concesionario oficial mercedes benz grupo san por seguros seguro para siempre morel buliés sociedad anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos morel buliés sociedad anónima no te olvides termas de río hondo de temporada todo el año fispa lo nuestro es pura pasión no te olvides de que nos siguen a la primera vez en la próxima para siempre de la segunda vez en las 21stas de la tripulación no te olvides de que nos siguen a la otra vez en la próxima Gracias por ver el video.